Como me gusta A mi me besa, me lleva al cielo, me vuelve loca Son tantas cosas que con secreto quedan guardadas entre tu y yo Porque vivimos enamorados No nos importa si pasa el tiempo si lo tenemos completamente enamorados Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Y no me alcanzarían las miradas para mirarte con mi sentimiento Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Como me gusta cuando me miras amor Con esos ojos que me acarician Cuando tu boca a mi me besa Me lleva al cielo, me vuelve loca Son tantas cosas que con secreto quedan guardadas entre tu y yo Porque vivimos enamorados No nos importa si pasa el tiempo si lo tenemos completamente enamorados Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Y no me alcanzarían las miradas para mirarte con mi sentimiento Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Y no me alcanzarían las miradas para mirarte con mi sentimiento Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Y no me alcanzarían las miradas Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento Y no me alcanzarían las palabras para decirte todo lo que siento